Bienvenidos a esta presentación del libro de Engaño Populista de Axel Kaiser y Gloria Álvarez. Soy José Torra, de investigación de Caminos de la Libertad y bueno, antes que nada, a nombre de Caminos de la Libertad, quería agradecerles su presencia. El día de hoy nos acompañan en esta mesa, además de Axel Kaiser, coautor de este libro, la doctora Elena Labastida, y el maestro Esteban González. El Engaño Populista es el libro que van a presentar el día de hoy y es un tema que digamos es tan actual y tan apropiado como el propio nombre, porque lo que nos indica es el estatus del debate político hoy por hoy, en el que estamos atravesando este periodo, en el que existen tomadores de decisiones, políticos, candidatos, que deliberadamente han intentado abandonar la idea de la realidad a cambio de buenos deseos, promesas de cambio y mundos fantásticos, pero muy atractivos para la gente. Mundos a los que nos dicen que no podemos acceder porque existen enemigos del pueblo que no lo permiten. Enemigos como los yanquis, como los inmigrantes, como los terroristas, o en el caso de nuestro país nos dicen enemigos como la mafia del poder. Y al final, spoiler alert, es todo un engaño. El camino a un mejor mundo está normalmente en la dirección contraria, la del trabajo duro, la de la responsabilidad individual y la de la libertad. Entonces, bueno, sin más preámbulo, quisiera darle la palabra a nuestra primera expositora, el día de hoy la doctora Elena Labastida, profesora e investigadora de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anahuac del Norte. Ella es doctora en Políticas Públicas por la Universidad de Texas. Hookham Horns. Adelante, Elena. Muchas gracias, Axel. Sí me escuchan. Bueno, primero agradecer a Berta Pantoja, de la Fundación de Caminos de la Libertad, presidida por el exitoso y de mucho trabajo arduo, el empresario Ricardo Salinas y Sergio San Miento, por apoyar para que en México exista en un lenguaje claro y con mucho debate, lo que hizo Anthony Fisher en Inglaterra, que es la divulgación, como se lo decían los autores, la divulgación de los principios del liberalismo clásico, porque es solo a través de estos empresarios y sus asociaciones como los indican los autores, que se puede realmente establecer principios a favor de esto, de ellos. También quiero extender mi gran agradecimiento a Gloria Álvarez y Axel Kaiser por escribir este libro de manera valiente y decisiva, exponiendo todos los principios del liberalismo clásico, porque este libro está escrito para todo el público y porque en él se puede comprender lo que ellos nos exponen, en qué consiste el populismo y qué podemos hacer para contrarrestarlo en América Latina. Entonces, bueno, haciendo uso de los postulados de Adam Smith y Frederick Hayek, el liberalismo clásico, pues es el motor, es el engrane que nos da para generar realmente crecimiento y bienestar económico en cada familia, y estas en su conjunto, pues nos da las familias, pues nos ayuda a generar riqueza. El liberalismo económico vela por el cumplimiento del Estado de Derecho, la protección y resguardo de la propiedad privada, el libre intercambio de bienes y servicios entre particulares, libertades personales para poder adquirir y vender bienes y venderlos, libertad de competencia, apertura comercial, impuestos moderados, gobierno limitado, regulaciones razonables, así como la desestatización de la educación. Por ejemplo, sería muy saludable permitir que las empresas privadas puedan expedir certificados que acrediten o que avalen el nivel de cursos de cada estudiante, ya que de esta manera se pueden aprovechar de mejor manera las habilidades que cada uno de nosotros realmente tenemos. Esta economía, o también llamada economía libre, economía de empresa o economía de mercado, y todas ellas en su conjunto, el liberalismo clásico, pues es la forma auténtica para desarrollar de generación en generación la riqueza económica de la que muchas familias hoy en día sufren y que los populistas arbitrariamente, pues se regocijan en ellas para culpar al capitalismo, culpar a la economía del mercado, al imperialismo yanqui, y es decir, en su conjunto, a lo que llaman ellos arbitrariamente neoliberalismo, como lo indican los autores. Y pues bueno, también como lo indican ellos, el lenguaje es crucial en cómo utilizamos el lenguaje para referirnos a estos términos, o el neoliberalismo que está en contra de la libertad económica. Entonces, bueno, el neoliberalismo presenta al ciudadano como una víctima de las empresas, como si el globo exponen en el autor propiamente, como si el neoliberalismo fuera a la casa de las personas a tocarles la puerta y decirles, me debes dinero, en realidad pues es la agencia tributaria la que se encarga de hacer esto. Y el neoliberalismo también toma parte de sus postulados, o bueno, argüllen los populistas en que toman a la economía neoclásica y mal entendida, porque bueno, la economía neoclásica nos dice que los particulares toman de manera racional lo que a ellos les conviene y por otro lado pues hacen a un lado a las personas, pero esto es parcialmente falso, porque lo que hacen es, como nos lo decía Smith en su libro, La riqueza de las naciones, lo que hacen es tomar lo que a ellos les beneficia, pero ayudan a su comunidad ofreciéndole carne, por ejemplo, en el ejemplo más de Adam Smith hablando de un carnicero. Y bueno, pues esto es un juego comercial que ellos dan como de suma cero, alguien tiene que asumir las pérdidas, que las ganancias de las que las otras personas se benefician, pero al estilo Trump, por ejemplo, aumentar 20% de los impuestos para los automóviles que se importan, pues repartirían un aumento a los ciudadanos estadounidenses realmente. Entonces, bueno, el neoliberalismo en el poder solo quiere imponer su realidad mental a costa de quien sea y se coluden con empresas que solo buscan sus favores para permanecer en el poder, pues coludidas con el mismo. Y bueno, los que intentan fomentar el neoliberalismo en América Latina como el culpable de la pobreza, pues no permite que otras familias vean los costos de oportunidad, como en el caso de la falacia de la ventana rota de Frédéric Bastiat, que fue un economista francés que, pues en su ensayo de lo que se ve y lo que no se ve, pues habla de una persona, por ejemplo, que se rompe, rompen un grupo de alasantes, por ejemplo, rompe la ventana de una casa y dicen, bueno, pues lo bueno sería que ahora, pues qué bueno, porque va a tener que llamar a la persona que arregla los vidrios para que lo reponga. Pero otra persona del público dice, no, al contrario, pero esto es muy malo, porque en vez de que ese dinero lo utilice para comprarse algún otro bien o algún otro servicio, o mejor aún, para ahorrarlo y de esa manera no contribuir al costo, perdón, al desgaste de este vidrio roto, pues sería una muchísimo mejor opción. Y eso sí, sería mucho mejor y eso es parte de lo que hacen los gobiernos populistas con nosotros, que es aumentar los impuestos y de esa manera, pues, desentivar la productividad y el ahorro. Bueno, como los autores de este libro, El Engaño Populista, nos explican, pues este viene principalmente de la hegemonía cultural o intelectual, es decir, de convencer con el engaño a la sociedad civil, y esto incluye asociaciones civiles, medios de comunicación, iglesias, cultura representada en todas sus formas, escuelas, y también pues convencer a universidades y a profesores que están ahí, con un, mayoritariamente con un discurso antiliberal, y bueno, pues los que terminan pagando todas estas penurias, pues son las mismas familias. Entonces, bueno, en estos infortunados eventos, que cada familia, pues, tiende a creer, el engaño capitalista, el engaño, perdón, el engaño populista, nos hace bandera, de lo que ellos exponen, y podría ser mucho más beneficioso para la población en general, poder tener una, por ejemplo, pagar solamente un impuesto, por ejemplo, de un 11%, donde el gobierno, pues, recibiría lo mismo que tiene actualmente, y, pues, no tener que, de esa manera que se desaparezcan los gastos, que involucraría tener tantos diferentes impuestos. Y, pues, otro ejemplo es la desestatización de la educación, como lo ha promovido el autor, el profesor James Tully, de la Universidad de Ulster, donde nos habla que las comunidades más paupérrimas del mundo, como en Nigeria, en Brasil, se puede recibir educación privada, que los emprendedores de sus mismas comunidades ofrecen a las demás personas, y de esta manera dejar que los padres ejerzan el derecho y la responsabilidad de decidir sobre la educación que más convenga a los intereses y habilidades cognitivas de sus hijos. También me gustaría sugerir a los postulados planteados por los autores, la inclusión de otra variable, que es el coeficiente intelectual, que es la calificación derivada de pruebas estandarizadas, diseñadas para evaluar la inteligencia dentro de un cierto grupo. Esta variable del coeficiente intelectual nos ayuda a comprender el retraso de nuestras sociedades en América Latina, y por ende también, pues, su aceptación al populismo. Y agradezco al doctor Andrew Almazana Naya por incluirme en esta línea de investigación. Entonces, el profesor Richard Lynn y el profesor Tato Van Hanen, de la Universidad de Ulster, en Inglaterra, correlacionaron el índice de riqueza económica con el índice de coeficiente intelectual y observaron que no es casualidad que estén estrechamente correlacionados. A mayor coeficiente intelectual, mayor es la creación de riqueza. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un coeficiente intelectual de 98 puntos y su producto per cápita es de 54 mil dólares. Y a menor coeficiente intelectual, también es menor el índice de riqueza. México tiene un coeficiente intelectual de 87 puntos y tiene un índice per cápita, un PIB de 10 mil dólares anuales. Entonces, bueno, Christian Seno, un investigador, en el 2013 realizó un análisis para corroborar la direccionalidad de esta correlación, porque uno podría pensar que a mayor riqueza de esa nación, pues mayormente se puede invertir en el coeficiente intelectual. Y no es así, porque México es un claro ejemplo de que es uno de los países de la OSD que invierte un 21% en el 2010 para instituciones educativas y sin embargo recibió en el examen de PISA 420 puntos en general, mientras que otros países, los países de la OSD que son más desarrollados, con una puntuación PISA de 500 puntos, pues salieron mucho mejor librados. Entonces, esta correlación de invertir más en la educación para que esté mejor no es del todo cierta. También los sistemas educativos públicos y el desentendimiento de muchos padres de familia ha unado a estudiantes perezosos que tenemos en este país y también en otros países de América Latina. Solo basta evaluar la cantidad de vacaciones que se les otorgan a los estudiantes, pues de esa manera no les permitimos que potencialicen sus habilidades cognitivas. Y qué mejor edad para expandir nuestra curiosidad intelectual que cuando somos niños y no por el contrario acabar con ella. El profesor Hander Rinderman de la Universidad Politécnica de Shevnitz en Alemania, en su artículo del 2011, Clases de Intelectuales, Progreso Tecnológico y Desarrollo Económico, el incremento del capitalismo cognitivo, desarrolló un estudio para 88 países de 1960 al 2000 y donde el desarrollo económico fue longitudinalmente analizado en su dependencia con la educación, medida por la cantidad de años en la escuela y también con la libertad económica. Y los resultados arrojaron que de cada año añadido a la escolarización, el PIB incrementa en tres décadas posteriores en 1.614 dólares, mientras que en las zonas más pobres del mundo, un aumento de mil dólares en PIB, incrementa la escolarización en un año y medio para los países más pobres y en ocho meses tan solo para los países más ricos. Así que también la habilidad cognitiva al nivel de inteligencia superior impacta 61% a la libertad económica, mientras que la falta de inteligencia impacta solamente un 43% y estas a su vez, más bien la libertad económica impacta o tiene un efecto positivo en la creación de la riqueza del PIB por un 80%. Entonces, también enfatizo que los trabajos más complejos requieren de una habilidad cognitiva mayor, ya que las personas más inteligentes pues pueden hacer trabajos menores, pero las personas menos inteligentes no pueden hacer trabajos más complejos. recordando que estos trabajos que son más complejos son los que generan mayor productividad y competitividad en nuestros países y no el neoliberalismo. Así que, bueno, la investigación de los profesores Kaplan y Miller en el 2010, publicada en una revista internacional de intelligence, que se titula La inteligencia hace que la gente piense como economistas, evidencia de la encuesta social general. en esta investigación ellos apuntan que los individuos con mayor nivel de educación como representación de mayor inteligencia apoyan al comportamiento positivo hacia el mercado, mientras que las personas con menor educación, menos inteligentes y sin un bagaje de economía pues son más escépticos de los mecanismos del mercado y tendientes a creer que la economía está y seguirá en declive. Y bueno, si bien estoy de acuerdo con el postulado del profesor de Princeton, Daniel Kahneman, tenemos dos sistemas de pensamiento como lo indican Axel Kaiser y Gloria Álvarez, un sistema uno en el que todo lo recibimos de manera muy inmediata, muy intuitiva y un sistema dos de pensamiento donde todo lo relacionamos con una manera mucho más racional. Si bien comparto esto, me gustaría recordarles que la inteligencia promedio o más arriba del promedio de 100 puntos de coeficiente intelectual que es el promedio mundial que existe y bueno, recordando también que Colombia cuenta con el 83 de coeficiente intelectual, El Salvador 78, México 87, Perú 74, mientras que Dinamarca tiene un coeficiente intelectual de 97, Australia de 98, Bélgica de 99 y Estados Unidos de 99 también, pues esto va a tener en la sociedad un efecto positivo o negativo en el desarrollo de la democracia, de la libertad política y del Estado de Derecho, quienes en conjunto tienen un impacto positivo en la riqueza de un país. La buena gobernabilidad que es de lo que habla este estudio es factor crucial para producir pues más riqueza y los países en desarrollo continuamente experimentan una fuga de cerebros de sus clases intelectuales, en nuestros países existe eso, van a Estados Unidos, a Japón, a Europa y porque en esas sociedades pues tienen mejores esferas políticas, económicas e institucionales para trabajar y vivir en ellas pero pues eso a nosotros también nos afecta mucho a nivel de coeficiente intelectual promedio y bueno pues el buen desarrollo incluye la salud psicológica, los valores políticos como la libertad, la democracia, la autonomía, la sociedad civil, el respeto y resguardo de la propiedad privada, el Estado de Derecho, la paz y una tasa baja de crímenes. Y bueno, este artículo realizado ya para finalizar en 200 naciones ofrece evidencia de que la habilidad cognitiva contribuye a generar todo lo anterior. La habilidad cognitiva está correlacionada en el análisis con un 69% en el positivo en la efectividad gubernamental y esta efectividad gubernamental con un 81% con la libertad económica y esta libertad económica con un 74% con la competitividad y esta con un 83% con la productividad que finalmente nos da un 92% con la riqueza económica por familia. Entonces, las personas que tienen poco o no tienen nada, por ejemplo, un coche, una casa, un negocio propio, pues son también fáciles de convencer bajo la demagogia populista porque es difícil convencer a los que tienen un patrimonio creado por el esfuerzo de una familia o que viene por generaciones que honestamente han formado y enriquecido estos negocios respetando la libertad de otros a tenerlos y cuestionando el poder autoritario por aplastar los derechos de otros. Finalmente, recordemos que entre mayores el estado de bienestar o socialista, menores son los incentivos para desarrollar nuevas empresas. Las habilidades cognitivas o inteligencia contribuyen modestamente, pero podemos concluir que es un factor importante para que las personas no crean en los embustes populistas. Esta variable y otras expuestas en el libro de Axel Kaiser y de Gloria Álvarez explican la infortunada instauración democrática del populismo en América Latina, pero también incluyen vertientes para debilitarlo como la estrategia, el uso apropiado del lenguaje, la táctica, que es la inteligencia emocional y el conocimiento económico y los instrumentos que serán las tecnologías de la información en la comunicación. Y bueno, pues finalmente felicitar a los autores por este correcto uso del lenguaje y magnífico escrito que espero que mucha gente sobre todo en nuestros países lo lea. Gracias. Sin duda, hay un aspecto muy interesante de esta visión educativa y cultural porque al final, como probablemente comentará Axel, esta aceptación del populismo está muy relacionada con la búsqueda de salidas fáciles y de valores primitivos como el miedo y el odio, pero bueno, sin duda habrá que tener más en cuenta estos temas educativos. Si bien, ahora quisiera dar la palabra a Esteban González, a mi izquierda, él es maestro en Economía Política por el King's College de Londres, miembro fundador del Movimiento Libertario de México y gerente junior de investigación en Caminos de la Libertad. Esteban, por favor. Muchas gracias a ustedes por venir, al equipo de Caminos en el cual colaboro muy felizmente y a todos los que nos acompañan aquí para hablar del libro de Axel y Gloria, es un placer leer a Axel, es interesante también leer a un autor al que conoces en coautoría y cómo cambia y cómo se adapta el producto, pero sin duda, como ya lo dijo Pepe, la doctora La Bastida, es un libro muy importante en la coyuntura actual y en los últimos 30 años ha sido, hacía falta, por así decirlo. Es un, es un esfuerzo, diría yo, por denunciar, estudiar, clarificar y proponer una alternativa a lo que se identifica como la amenaza del engaño populista, que de la manera en la que se plantea al principio es como una tragedia, quizá un libro podría ser la tragedia, un título del libro puede ser la tragedia populista, porque en los términos en los que los plantean los autores y sobre todo como nos introducen a ellos, parece que el populismo es una trampa tonta, no sé si están familiarizados con el tema de la tragedia de los comunes, este lugar donde todos salgan a sus borritos a pastar y al final todos se quedan sin pasto, es una tragedia porque se puede evitar, porque tenemos la información delante para evitarla y sin embargo sucede y sigue, puede suceder al menos o es probable esperar que suceda. Entonces tenemos aquí esta tragedia latinoamericana que parece estar destinada al populismo, que parece estar desde su construcción destinada a fracasar en todo intento de institucionalización de la libertad, de la defensa del individualismo y Axel y Gloria nos intentan dar herramientas para entender de entrada por qué y cómo llegamos a este un por qué y un cómo de entrada y al final un cómo de salida. No es toda una historia triste y al parecer hay luz en el horizonte, por lo que vale la pena luchar, luchar en qué y justo lo estaba diciendo Pepe y lo va a repetir seguramente Axel, luchar una batalla de ideas. si hay una creencia fundamental en el libro es que las ideas importan, la cultura de las personas importan, la cultura de las sociedades determina en gran medida las instituciones que tienen y algo así como que los pueblos tienen el gobierno que se merece de una gran manera. En esta batalla de las ideas en el libro en la primera parte es una es este estudio el estudio la clasificación y la propuesta que se van realizando en el libro de manera más o menos esquemática empiezan por esta anatomía de lo que ellos definen como el populismo lo que ellos definen como una parte central del populismo ofrecen todo un capítulo al respecto que yo creo que podría reducirse a dos temas si no es que a uno que es en nuestras sociedades hay enemigos al individualismo desviaciones creo que manejan el término presentan cinco desviaciones cuatro están muy relacionadas y es esta idea de que tenemos gente a diversas esferas con diversos niveles de poder y de alcance que están convencidos de que el individualismo es un mal para la sociedad que debe ser reemplazado por otra cosa que debe ser reemplazado por un proyecto de nación quizá que debe ser reemplazado por un proyecto popular que debe ser reemplazado por el socialismo del siglo XXI que debe ser reemplazado por algo hay algo malo ahí y y es lo que hay que combatir me parece que esta este intento primero analítico de describir al enemigo de alguna manera en el libro al final se queda un poco gruesa por así decirlo grueso el pincel con el que Axel y Gloria nos retratan al enemigo al que tenemos en frente a quien está llevando a cabo la amenaza populista en el libro se habla mucho de la relación entre entre el socialismo que nosotros enfrentamos en Latinoamérica o en Venezuela en Cuba en Argentina en comparación a los sistemas por ejemplo nacionalsocialistas o fascistas y está esta idea bien rastreada del germen antiindividualista que está presente en el Che está presente en actores políticos está presente en filósofos Hegel Heidegger el sistema nazi que son sistemas de pensamiento muy hostiles al pensamiento liberal individual y quizá una primera contribución que yo haría en esta presentación sería exacto señalar los alcances y las limitaciones de esta brocha creo que para nosotros por ejemplo aquí en México si ustedes salen de esta conferencia se ponen a hablar con algún colega en la escuela no es que me hablaron de los peligros del socialismo de esta gente que odia la individualidad y les dicen no mira yo trabajo en el PRD y no somos socialistas somos socialdemócratas y entonces mira ven nosotros no leemos al individuo simplemente creemos que tal 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 el discurso necesitaremos una brocha mucho más fina un pincel mucho más fino para poder delimitar exactamente al enemigo que nos enfrentamos esto no es una es la manera más fácil de presentar un libro decir algo que no está dentro de los alcances del libro definitivamente no es lo que pretenden pero creía pertinente ponerlo sobre la mesa algunas de las cosas que dicen por ejemplo para describir el populismo como el gasto el incremento de la deuda la monetarización del gasto el incremento en la inseguridad bueno pues suceden en Estados Unidos de Obama sucedieron en Estados Unidos de Obama y probablemente sucedan en Estados Unidos de Trump y es donde hay que hacer o donde creo que hace falta y tener todavía más claridad en decir hasta dónde y quiénes son enemigos y quiénes son amigos porque parecería que sólo esta clase de personas que siguen estas tácticas de engañar de destruir la individualidad de tener un programa distinto al de la familia liberal nos podemos perder digo aquí en México ni el PRI ni el PAN ni el PRD se presentan a sí mismos como con esta cara que nos está delineando Axel y sin embargo pues todos y cada uno de ellos representan de cierta manera una amenaza populista la segunda desventaja de esta brocha o el segundo la manera de complementar este primer acercamiento es que en partes y sobre todo cuando hablan la quinta desviación esta obsesión igualitarista de estas personas radicalmente enemistadas con el problema con el programa liberal están dispuestas a hacer todo están dispuestas a mentir están dispuestas a robar están dispuestas a todo no hay un sistema de valores liberal que los pudiera detener de alguna manera y de alguna y también lo menciona en el libro tenemos por un lado este político malo y por el otro lado tenemos un ciudadano medio tonto un ciudadano que cree que cae en las redes que va como borrego que vota por cosas gratis que vota por el camino fácil y que al final se ve atrapado en un pues sí en un ciclo vicioso creo que aquí también hay que complementar un poco este acercamiento en algún momento se manejan ya llegaré a esa parte pero complementar con esta visión cultural y con esta visión donde el problema radica en las ideas y en los valores que comparte una sociedad con el análisis económico con el análisis institucional y con el análisis estructuralista por así decirlo no estoy hablando de materialismo histórico ni de determinismo económico pero simplemente acercamientos al problema que dicen bueno mira estás en un sistema donde todos los países alrededor giraron al populismo quizá hay factores estructurales que te ayudan a entender eso sobre todo el por qué y cómo esta primera parte que hace el libro de llegada a la situación actual y que podemos complementar con este análisis institucional por ejemplo la gente de la escuela de public choice que justamente combaten contra la dicotomía opuesta a la que nos presentan los autores políticos malos ciudadanos de pie buenos hay mucha gente que ha defendido la idea de que no que los políticos son los buenos y los ciudadanos de pie son los malos los tontos y entonces llega James Buchanan o teóricos economistas políticos que dicen no, no es tanto un problema de por así decirlo de valores sino de los incentivos y al final tienes políticos que están siguiendo sus incentivos de la mejor manera posible y tienes grupos de interés que están siguiendo sus incentivos de la mejor manera posible al menos racionalmente concebida y entonces esto hace mucho más complicada la historia no, no se trata nada más de buenos contra malos se trata de gente con distintas ideas que cree en cierta medida y que está dispuesta a usar o no el poder o el gobierno o la coerción para alcanzarlos y podría decir Axel al final bueno entonces si estamos hablando de ideas y eso es lo que más importa pero bueno creo que no nunca está de más complejizar o mostrar el lado más complejo de la historia ahora yo quisiera para no tomar mucho más tiempo estamos aquí en bueno he hablado sobre cómo se hace el diagnosis la diagnosis de cómo llegamos aquí por qué estamos aquí y luego en el tercer capítulo del libro está el cómo salimos con respecto al cómo salimos bueno los invito a que lean el libro realmente es una creo que es una estrategia muy quizá no es novedosa bueno es evidente pero está articulada de manera novedosa este llamado a utilizar tecnologías de la información para realizar lo que una estrategia que parece ser bicéfala por un lado educar económicamente a la gente que la gente entienda que nada es gratis que la gente entienda que no hay soluciones fáciles a los problemas y por el otro como una un lo dicen ustedes ¿cuál es el término? la inteligencia emocional y educación económica ¿no? y esta inteligencia emocional que es lo que decía Pepe amor-odio una parte es el entender la economía pero hay otra parte muy bien identificada en la batalla que es esta cuestión de amor-odio y entonces poder establecer esta relación amor-odio en el sentido correcto como debería ser o como nosotros pensamos que debería ser o al menos como los autores piensan que debería ser pasar de cierto tipo de cultura a otro tipo de cultura mucho más amigable con los valores capitalistas esto no es una tesis ligera está el trabajo de Dieter McCloskey que dice que ese es el gran cambio que hace que las sociedades prospere cuando como sociedad logramos este cambio de valores y esta inteligencia emocional pro progreso pro libertad económica pro libertad individual la primera pregunta que dejo en cuanto a este aspecto o que me gustaría que Axel retomara es tenemos que hacer lo mismo que ellos en el libro se demuestran como los del otro lado por así decirlo utilizan cierto lenguaje utilizan ciertas cosas precisamente que no van direccionadas a la razón van direccionadas a la víscera entonces nosotros la pregunta en términos de estrategia es tendremos que hacer lo mismo en el libro está alguna cita de Pablo Iglesias diciendo algo así como que el capitalismo es lo que usan los ricos para poder establecer su poder coercitivo sobre los individuos bueno esa es una frase que te llega y nosotros podríamos decir con la misma tranquilidad que para los populistas el Estado es aquello que permite a los pocos ejercer su poder sobre los muchos queremos entrar a la batalla de slogans cómo entrar a la batalla de slogans y sobre todo cómo complementar la parte de la inteligencia esa otra parte que quieren o que presentan como alternativa y creo que el más grande problema para alguien que ya cree en la libertad o que alguien que ya cree o que tiene identificados estos problemas y esta amenaza populista es la ausencia de un la pregunta para qué si tenemos un por qué y cómo entramos y un cómo salimos creo que falta el para qué salimos y hacia dónde salimos ahí otra vez y como lo dicen los autores en el libro es tarea de nosotros de los jóvenes de los intelectuales de quienes estamos en la batalla de las ideas pues el pensar y el luchar a mí no me quedó del todo claro al final cuál es cuál es esta alternativa bueno porque es realmente alternativa la alternativa de la democracia liberal parece haber cierto llamado a las instituciones anglosajonas como diciendo miren muchachos los británicos y los gringos son los que lo saben hacer y son países que en el año bueno ya sabemos en qué están con un populismo y con una amenaza muy fuerte entonces mi llamado lo que a mí me hubiera gustado ver es realmente una alternativa a esta alternativa pensar en instituciones radicales en alternativas a los estados-naciones a la idea de qué grupo de personas se puede poner de acuerdo en una nación para constituirse como estado y que si lo hacen de manera liberal y constitucional va a estar bien y que hay alguna manera de que podemos tener ciudadanos aptos a ese reto creo que creo que esa es la pregunta o eso es lo que se estaban preguntando hace algunos siglos lo que nos toca a nosotros creo que es ir un poco más allá pero bueno eso nos toca a todos no es culpa de Axel el cual junto con Gloria dejaron una excelente puerta de entrada para quien se interese en esos temas recomiendo mucho sobre todo la bibliografía realmente hay no hay pretexto tanto para ya convencidos como para quien quiera conocer como para los detractores y quizás sobre todo para los detractores un aparato crítico donde hay fuentes donde hay argumentos donde hay evidencia y que es una lectura recomendada y necesaria para el país espero que ustedes lo puedan leer cuando tengan la oportunidad y gracias por su atención muchas gracias Esteban y bien pues para concluir esto bueno todavía supongo tendremos preguntas y respuestas pero quisiera darle el micrófono a Axel Kaiser él es doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg director ejecutivo de la Fundación para el Progreso de Chile columnista en múltiples diarios y autor ya de cinco libros sobre diversos tópicos casi todos girando alrededor de las ideas de la libertad y la filosofía de la libertad y antes de darte el micrófono quisiera yo poner una inquietud mía bien Esteban apunta que existe este riesgo en cuanto al uso del lenguaje y cuando el presidente Peña en alguna ocasión el presidente mexicano Enrique Peña que él mismo es un populista de alguna forma se refirió en contra del populismo en algún discurso estando junto a Barack Obama Obama lo corrigió y se presentó él mismo como un populista Pablo Iglesias del partido Podemos un partido español de tendencia hacia la extrema izquierda dice sin reparo que él es un populista y que ser populista implica preocuparse por el puede demagogia colectivismo y en general estos socialismos tanto nacionalistas como internacionalistas mi inquietud es el populismo la palabra apropiada para referirnos a estos charlatanes a sus recetas mágicas y a estos enemigos inventados que normalmente nos dan pero bueno esa sería mi inquietud Axel bueno por favor yo muchas gracias a todos por estar aquí a Esteban a Pepe y a Elena por sus comentarios fueron tantos los puntos que se tocaron que es imposible abarcarlos todos y obviamente cuando uno escribe un libro del tema que sea especialmente un ensayo académico y nosotros lo decimos en la introducción del libro no puedes abordarlo todo este libro pretende ser una aproximación al problema no pretende agotar la discusión no busca hacer un tratado sobre populismo sobre lo cual se han escrito millones de libros literalmente millones de libros y la discusión continúa entonces obviamente hay muchas cosas que quedan pendientes a ver vamos partiendo con una cosa bien simple y que es para contestar tu pregunta Pepe ¿cómo podemos entender el populismo? existen múltiples definiciones en la literatura académica múltiples definiciones tantas hay que nosotros no quisimos colgarnos de ninguna en particular porque hay definiciones en el ámbito económico hay definiciones en la economía política hay definiciones en la filosofía hay definiciones hasta en la ciencia de las ciencias sociales vale entonces nosotros lo que hicimos fue algo yo como autor del libro está tal vez mal que lo diga pero algo un poco más original que sin ser del todo original porque recoge elementos de todas estas definiciones plantea que el populismo es una mentalidad nosotros partimos hablando de la mentalidad populista y ojo sobre todo enfocado en América Latina este es un libro que tiene por foco el populismo en América Latina en España son los casos que se tratan no hablamos del populismo en Estados Unidos ni el populismo en Europa ni el populismo ni hablar como será en los países orientales no tengo la menor idea entonces un elemento esencial del populismo es la división de la sociedad entre una élite supuestamente corrupta y abusiva que el populista denuncia y un pueblo supuestamente virtuoso que el populista dice representar y que él reclama ser la voz de ese pueblo y que va a reivindicar a ese pueblo frente a esta élite corrupta la élite neoliberal de los empresarios de los americanos de lo que ustedes quieran ok el populista les promete cosas que no son sostenibles les promete un antes y un después que con ellos ustedes van a estar mejor que él lo que va a hacer es quitarle a los pocos que tienen les va a dar a los muchos que no tienen que el sistema neoliberal que ni ellos entienden bien qué significa es el que lo explota pero es una etiqueta es un concepto que usan simplemente pero no lo definen realmente en detalle ni lo explican técnicamente entonces el populismo si uno lo quiere definir a grandes rasgos y hay un libro que se está publicando recién en Inglaterra sobre este tema es si ustedes quieren una doctrina política o una ellos lo definen como una ideología muy delgada muy liviana cuyo elemento central es esta división que hay entre esta élite supuestamente corrupta un grupo que abusan de un pueblo en teoría virtuoso que lo que decía Trump en Estados Unidos en parte era eso él decía yo no soy del establishment yo soy un empresario yo no estoy corrompido como Hillary y como toda esta gente yo los corrompía a ellos yo los compraba a ellos pero a mí nadie me va a comprar porque yo ya tengo dinero ¿qué dijo cuando le transfirieron el mando? aquí no se le pasa el mando a un presidente a alguien de la clase política se le pasa el mando al pueblo ¿sí? dijo eso ¿no? ¿ustedes vieron atrás? eso es lo que dijo o sea el populista siempre dice ser la voz del pueblo eso es lo primero del pueblo frente al no pueblo a la élite corrupta la que sea ¿no? eso es lo primero yo soy el justiciero el caudillo el redentor que les va a devolver a usted la dignidad que les va a devolver a usted el dinero que les pertenece y todo ahora todo el mundo que sigue al populista lo sigue a partir de una emoción el populista sabe conectar con las emociones y Trump lo que hizo fue conectar con la rabia de muchos americanos que existen lo mismo ha estado ocurriendo en México lo mismo ha ocurrido en América Latina lo mismo ocurre en otras partes del mundo conecta con frustraciones con rabia con problemas que la gente realmente tiene distorsiona la razón por la cual existen esos problemas y hace el camino fácil insisto de identificar un grupo como responsable de todos los males un determinado grupo o un determinado sistema y él se presenta como el salvador ¿ok? en ese proceso lo que hace es prometer cosas que son fáciles y agradables ¿cuántos de aquí están en la universidad? o en el colegio o en la escuela hay varios que están en la escuela yo les voy a hacer una pregunta a usted pero contéstenla sinceramente si ustedes tienen dos profesores que van a hacer matemáticas y pueden elegir o algún ramo en la universidad y saben que con un profesor prácticamente no tienen que estudiar para sacar muy buenas notas y con otro profesor para sacar notas más o menos hay que estudiar muy duro ¿cuál van a tomar? ¿el más difícil o el más fácil? seamos francos el populista también apela a una cosa que está en el espíritu humano que es obtener nuestros objetivos con el menor esfuerzo posible la mayoría estoy seguro no todos aquí pero la mayoría y me incluyo pensaría al menos tendría la duda de si tomar el profesor más fácil ¿verdad? ¿por qué no voy a elegir al político que me promete que yo voy a vivir mejor sin tener que trabajar más? es obvio pero si yo les estoy prometiendo que les voy a regalar las cosas ¿por qué me voy a esforzar por conseguirlas? entonces el que cree en el populista el que compra ese discurso de rabia de frustración de odio que le inserta en la sociedad muchas veces no solamente compra eso y las ganas de justicia pero en el fondo una especie de revancha sino que además le compra el paraíso que le está prometiendo los populistas te prometen entre comillas un paraíso el populista te dice usted va a estar mucho mejor conmigo su vida va a mejorar sustancialmente yo voy a hacer tres, cuatro cambios voy a acá hacer que paguen lo que corresponde que paguen y usted va a estar mucho mejor ¿verdad? o sea yo les voy a ver si yo les prometo a ustedes yo soy el candidato a la presidencia acá en México y voy diciendo lo que el Estado tiene que hacer es recortar el gasto público lo que tenemos que hacer es bajar los impuestos disminuir las regulaciones tenemos que solidificar los derechos de propiedad privatizar las empresas estatales tenemos que hacer que la gente trabaje más tenemos que flexibilizar el mercado laboral para que haya menos informalidad tenemos que disminuir los beneficios sociales que la gente se le están regalando tenemos ¿quién va a votar por mí? acá hay dos bueno en este auditorio puede haber unos cuartos por mí pero ¿por qué la gente no hace eso? ¿por qué los políticos no hacen eso? y ustedes se quejan del presidente Peña Nieto y todo ¿pero por qué no hacen eso? porque no salen elegidos eso creen al menos y en parte es verdad no salen elegidos porque y aquí entramos en la economía política de la democracia sean populismos más radicales o no todas las democracias del mundo sean las más desarrolladas tienen una tendencia a la redistribución de riqueza porque la gente vota porque le promete beneficio ahora yo cuando hablo de populismo por eso me parece que hay que tener cuidado cuando uno dice Obama es un populista este es un populista y Peña Nieto es un populista cuidado en cierto sentido pueden serlo pero hay grados y nosotros tenemos la portada fíjense de quienes tenemos o sea aquí está Fidel Castro está Hugo Chávez está Manuel López Obrador Evo Morales Cristina Kirchner Pablo Iglesias o sea a ver entendamos las cosas hay grados de populismo de demagogia que destruyen los países y hay una demagogia que es propia del juego democrático que no necesariamente termina por destruir el país por lo menos no en el corto plazo lo puede terminar a largo plazo tal vez llevando a ese destino o sea estemos de acuerdo en que me imagino no es lo mismo tener de presidente en México a Peña Nieto que tener a Manuel López Obrador podemos decir no es que los dos son populistas no es que no es lo mismo podemos podemos detestarlo a los dos pero es lo mismo no no es lo mismo desde el punto de vista analán y cientista político yo no soy mexicano no voto en este país no tengo que defender ni a Manuel ni a ningún otro ¿verdad? yo no bueno pero yo no tengo yo no tengo yo no tengo ninguna preferencia ni por él ni por nadie pueden ser rateros todos no tengo ni una idea y no creo que cualquier otro grupo de políticos que llegue encabezado por Manuel López Obrador van a ser súper honestos y no van a robar ningún peso porque no lo creo no lo creo en ningún partido político que exista de ninguno pero sí creo que hay partidos políticos grupos que promueven ciertas ideologías ideas y propuestas que pueden ser catastróficas y otros que promueven políticas y propuestas que tal vez no mejoran la situación como la deberán mejorar incluso la pueden empeorar más levemente o ustedes creen que los venezolanos están hoy día mejor que antes de elegir a Chávez ¿quién cree que los venezolanos están mejor hoy día que antes de elegir a Chávez? nadie puede decir que estaban muy bien antes de Chávez no es eso lo que estoy diciendo pero eligieron a Chávez un caudillo revolucionario golpista no se olviden que intentó un golpe de Estado en el año 92 con su revolución socialista y todo esto y hoy día se están muriendo de hambre y al principio todo el mundo aplaudía a Chávez ¿no? yo jamás lo aplaudí por lo demás pero mucha gente lo aplaudía es que le está dando a los pobres ¿y ustedes creen que los pobres salen adelante cuando les regalan las cosas? ¿y los hacen dependientes del poder político? ¿así salen adelante? ¿cómo se hicieron ricos los suizos con un político que les regalaba las cosas? ¿cómo se hicieron ricos los alemanes con los políticos prometiéndoles todo gratis después de la segunda guerra mundial cuando el país quedó completamente destruido? ¿así se hacen ricos los países? ¿se dan cuenta la mentalidad populista del problema que tienen? que nosotros en vez de hablar del esfuerzo individual de la libertad personal y de las instituciones que garantizan que eso se mantenga y que eso se respete vemos a ver a ver cómo en realidad cortamos por el atajo y obtenemos los beneficios fácilmente y eso vale no sólo para la gente en general vale para los empresarios también porque los empresarios muchas veces en América Latina sobre todo pero no sólo aquí en todas partes pero aquí es más marcado lo que buscan no es apertura comercial y competir lo que buscan es que el Estado les asegure su cuota para no tener que competir para estar protegido ¿no es cierto? de otros empresarios extranjeros o nacionales y entonces ellos les pueden cobrar a ustedes precios mucho más caros por los productos más malos que hacen y entonces por ejemplo ustedes ya no pueden importar no sé por decir algo celulares desde otro país tienen que comprar los celulares producidos en México ¿cómo son los celulares inventados diseñados producidos en México? probablemente serían espantosamente malos no, es que no es el fuerte de México eso es como decirle a los norteamericanos que se pongan ellos a producir cosas que sí son el fuerte de México lo harían pésimo probablemente entonces y esto es lo que les quiero llamar la atención los mexicanos y esto me impresiona me están indignados con Donald Trump con mucha razón pero acá México está lleno de gente que promueve las mismas ideas no promueven el muro pero promueven las mismas ideas anti-mercados que promueve Trump anti-comercio anti-libertad anti-competencia que el Estado controle esta empresa que no vayamos a deshacernos de Pemex que es si quieren hablar de robo analicemos Pemex porque eso sí que es un saqueo a los bolsillos de los mexicanos de manera espantosa y lo sabe cualquiera la corrupción que hay ahí ¿no? ¿no es así? bueno en los índices de corrupción internacionales por algo México está tan bajo que es tan malo entonces para ir cerrando lamentablemente el tema del populismo es un problema de mentalidad y es un problema de cultura muy profundo es un problema de cultura muy profundo y tiene que ver insisto en esto con nuestra preferencia por no trabajar duro para obtener nuestro objetivo con nuestra inclinación en América Latina a mentir en lugar de decir la verdad con nuestra predilección por hacernos de lo ajeno si podemos hacerlo sin que nos pillen antes de respetar lo ajeno y ese tipo de cosas entonces al final no nos equivoquemos y eso en eso yo discrepo con Esteban porque en el libro nosotros no planteamos que la gente sea buena por definición más era lo que lo que no se lo dijiste tú o tú que que en poco los países tienen los gobernantes que se merecen o sea o lo dijiste tú Esteban los al final ¿por qué llegan estos populistas corruptos al gobierno? ¿y por qué también los mismos tribunales de justicia muchas veces son tan corruptos? porque no solamente son los políticos son los tribunales de justicia son todos los organismos estatales los colegios de profesores todo ¿por qué? porque están reflejando lo que es nuestra cultura muchas veces ¿sí o no? o nosotros somos todos blancas palomas que el día de mañana si nos ponen en el gobierno con la posibilidad de hacerme 10 millones de dólares sin que me encuentren y sin que me digan nada no lo vamos a hacer ¿ah? de los que están aquí el día de mañana tienen la posibilidad de hacerse 10 millones de dólares trabajando en el gobierno quiero plantearles algo bien chocante y que nunca más y que nunca lo encuentren y se hagan rico ¿cuánto van a decir no, yo no lo aprovecho? ¿se habla franco o no? ah, se ríen aquí bueno, eso es por eso estamos mal en Suecia no es así o ustedes creen que es igual no, no es así entonces tenemos que ir cambiando la cultura y el cambio de estos países parte por el cambio de nosotros siempre es no, es que los políticos tienen la culpa es que estos tienen la culpa nosotros tenemos que partir cambiando para que cambie el país y cambie la sociedad nos le echamos la culpa siempre a otros que también tienen culpa por supuesto tiene que partir de nosotros y tiene que partir con nuestro ejemplo en la vida y tiene que partir con nuestra forma de hablar del resto cuando le va bien no, ah, este no y con envidia y este es un ladrón y este no sé qué no, no todos los que le ha ido bien son ladrones tenemos que admirar a los que les va bien cuando lo han hecho de manera honesta tenemos que respetar la propiedad de otros tenemos que ser honestos tenemos que decir la verdad etcétera, etcétera si no ¿por qué nos quejamos de que los políticos nos tratan a nosotros como nosotros nos comportamos en el día a día? y lo peor votamos por políticos que nos minten sabemos que nos están mintiendo hacemos como que no nos mienten después dejan el desastre y nos quejamos de que nos mintieron no ese problema existe en todos los países pero en nuestros países es mucho más grave entonces es mucho más urgente que podamos escapar Donald Trump en cuatro años más probablemente no va a estar en Estados Unidos de presidente de la república y el problema populista más grave que tienen ellos que en mi juicio no va a llegar a ser demasiado grave ya listo se fue Trump y se acabó lo más probable que sea eso pero Estados Unidos va a sobrevivir a Trump Venezuela no sobrevivió a Chávez Argentina no sobrevivió a Perón Bolivia bueno no va a venir la pena hablar mucho de Bolivia no sobrevivió a nada y Venezuela y Cuba a los Castro tampoco los ha sobrevivido los Castro sobreviven a Cuba y eso es una cosa increíble entonces y créanme que un gobierno populista radical en México puede generar mucho daño tal vez lo sobrevive pero lo puede generar mucho daño entonces seamos cuidadosos y vamos predicando con el ejemplo porque esta idea de que siempre la culpa es de otro y no es nuestra también lo que siempre nos dicen los líderes populistas si estamos mal es por culpa de otro no es porque nosotros somos corruptos flojos no trabajamos tú decías los alumnos que no son hacendosos que no son estudiosos no siempre la culpa es de otro la culpa es del gringo la culpa es del riesgo la culpa es del da lo mismo no le echemos la culpa a otro el que hace eso se convierte en un Donald Trump porque Donald Trump está haciendo eso la culpa es de los mexicanos de los chinos no la culpa es de los americanos de los problemas que tienen de nadie más ¿sí o no? ¿estamos de acuerdo? entonces la culpa es de los mexicanos de los problemas que tienen ¿sí o no? bueno con eso hemos avanzado para derrotar el cáncer populista en este país muchas gracias aplausos 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 aplausos